Hola, hola a todos. Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí les enseño tecnología e informática educativa como tutoriales en Google Classroom y aplicaciones web. Y en el día de hoy les voy a enseñar cómo realizar una evaluación que puedan aplicar en línea utilizando los formularios de Google. Es súper fácil, súper práctica y te invito a que te quedes para que sepas muy bien cómo lo vamos a hacer. En un video anterior te enseñaba cómo hacer una evaluación sencilla que se califique automáticamente y que le puedas dar incluso una puntuación. Te voy a dejar ese video por aquí para que lo vayas a ver si no lo has visto. Pero en el día de hoy te voy a enseñar a hacer una evaluación que sea un poco más variadita, que tenga opciones para que el estudiante pueda sustentar una respuesta, que pueda subir un archivo, que le puedas pedir incluso una evidencia física como una foto o algo así. Y no siendo más, empecemos de una vez con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a Google Drive desde nuestro computador. Incluso también lo podemos hacer desde nuestro celular. Si no sabes cómo ingresar, te voy a dejar el link de Google Drive en la descripción de este video. Te sugiero mucho que vayas a ver esa sección del video. O si no, también puedes darle acá donde están estos nueve punticos una vez hayas iniciado sesión en tu cuenta de Gmail. Entonces aquí vas a encontrar varios botones. Vas a escoger el de Google Drive. Normalmente puede que te aparezcan estos botones en diferente ubicación a como la tengo yo, pero no importa. Lo importante es que identifiques claramente el ícono de Google Drive y hagas clic ahí. Entonces vamos a hacer clic en Google Drive y este es pues el entorno. Este es el entorno de Google Drive. Me gustaría hacer un tutorial o un video explicando cómo funciona Google Drive. Déjame saber en los comentarios si te interesa. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle clic en nuevo y aquí vamos a escoger más. Y luego de que escojamos más, vamos a darle formulario de Google. Google Drive y se nos abre una pestaña nueva. En esa pestaña nueva nosotros vamos a encontrar que todo está vacío, formulario sin título, no vamos a encontrar nada de nada. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a la esquina superior izquierda y vamos a colocarle evaluación. Evaluación para estudiantes. Tú le puedes colocar el nombre que tú quieras, evaluación de periodo, prueba, intermedia, no sé. Ya eso te lo dejo a tu libre creatividad. Y acá se nos actualiza automáticamente el nombre y nos aparece evaluación para estudiantes, el mismo nombre. Acá podemos colocar una descripción. Y aquí en esta primera sección lo que vamos a hacer es colocar unos datos identificatorios del estudiante. Listo. Entonces en la primera pregunta vamos a decirle al estudiante que coloque con una respuesta corta su nombre. Entonces aquí me devuelvo otra vez donde dice varias opciones. Vamos a darle clic y vamos a escoger donde dice respuesta corta. Y aquí la pregunta va a ser nombre y apellidos completos. Y que sea una pregunta obligatoria. Si no le colocamos eso, se la van a saltar. Luego vamos a colocarle añadir pregunta. Y acá podemos colocarle otra pregunta identificatoria, como por ejemplo, tu correo electrónico. Me ha pasado que yo coloco correo electrónico y ellos creen que es mi correo. Mis estudiantes creen que es mi correo. Entonces no, voy a colocar tu correo electrónico. También con pregunta corta. Y aquí automáticamente me sale una sugerencia. Habilitar la configuración de recopilación de correos electrónicos. Yo le voy a dar que sí para que se me habilite. Eso es más que todo en la configuración, pero al final lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces vamos a agregar una sección. ¿Listo? La sección es para que pase de una página a otra y ellos no vean las preguntas de entrada, sino que tengan que empezar la evaluación y luego cuando le den clic a la siguiente sección van a poder ver las preguntas. Entonces cuando nosotros vemos aquí en este panel, vamos a escoger lo último donde dice añadir sección y le vamos a dar clic. Aparece temáticamente sección dos dedos. Y aquí sí vamos a colocar las preguntas. Vamos a colocar el nombre de la sección. Listo. Podemos colocarle una descripción para darle una idea a los chicos de que se van a tratar esas preguntas, pero no es obligatorio. Por eso ahí dice opcional. Entonces, vean que aquí se me pasó esto. Esto va en la sección de arriba. Bueno, lo voy a correr. Aquí donde están estos nueve punticos puedo acomodar las preguntas arrastrándolas con clic sostenido y las puedo colocar donde yo quiera. Esto hace parte de la primera sección. Y aquí en la segunda sección, exactamente. Hay que estar muy pendiente de esto porque muchas veces no sucede que si no nos fijamos, las preguntas se nos mueven o se nos cambian de lugar. Y eso puede ser un poco engorroso porque se nos desorganizan y nosotros no queremos eso. Entonces, pilas pues. Entonces, ahora estamos en la sección número dos donde van a estar las preguntas de la evaluación. En este caso, vamos a diseñar cuatro preguntas completamente diferentes y cada una de estas preguntas van a ser sobre tecnología. Y la primera pregunta, vamos a darle aquí en añadir pregunta. Aquí le vamos a pedir al estudiante que haga una construcción textual y que argumente con sus propias palabras sobre un tema. Entonces, le vamos a pedir que explique con sus propias palabras cuáles son las diferentes formas de peligro que existen en la web en las cuales niños, jóvenes, adolescentes se pueden someter y que sustente con sus propias palabras cómo se puede evitar. Entonces, vamos a redactarlas rápidamente. Unos momentos después. Aquí tenemos que seleccionar un tipo de respuesta que se llama párrafo. Esta va a permitir que el estudiante pueda escribir y se pueda explayar al momento de redactar, de argumentar, de explicar. Eso sí, estas preguntas no van a poderse calificar automáticamente porque nosotros las debemos revisar. Lo que sí podemos hacer es darle puntos. Tenemos que marcarlas como obligatoria, obviamente. Listo. Seguimos. El siguiente tipo de pregunta vamos a darle aquí donde dice añadir pregunta y el siguiente tipo de pregunta va a ser una pregunta de selección múltiple con única respuesta pero con imágenes. Entonces, aquí le vamos a preguntar al estudiante selecciona la imagen que mejor represente el pishing. Recordemos que el pishing es cuando una persona con malas intenciones se hace pasar por otra persona, por una empresa, por una organización, pidiéndole que haga o que realice acciones que no debe, engañándola. Por ejemplo, que ingrese sus datos a una página y esos datos luego se los roban o se apropian de ellos para luego robarle su cuenta o robarle su dinero en su cuenta bancaria. En fin, bueno. De eso no vamos a hablar ahora. Vamos a seleccionar una sola respuesta. Entonces, aquí vamos a colocar varias opciones. Opción 1. Entonces, aquí tenemos que darle click donde está añadir imagen. Entonces, aquí podemos darle click. Aquí podemos darle examinar si ya tenemos esa imagen en nuestro computador o podemos buscar imágenes en Google. Esto me parece súper fácil porque aquí podemos subir las imágenes de diferentes formas. Entonces, si la tenemos por URL, si la tenemos ya en Google Drive, si la queremos fotografiar o buscarla directamente en Google. Entonces, aquí podemos colocar sexting, que esa sería una incorrecta. le damos click a la que queremos y le damos insertar. Aparece cargando, cargando hasta que nos aparece ya aquí. Segunda opción. Le damos click donde dice segunda opción. Le damos click donde dice imagen y volvemos a colocar lo mismo. Ahora vamos a agregar la tercera pregunta. Solamente, solamente vamos a hacer cuatro preguntas. Es de selección múltiple con múltiple respuesta. O sea, que los chicos van a poder seleccionar varias respuestas. Entonces, aquí vamos a seleccionar casillas. La opción de casillas nos va a permitir que marque varias opciones en la evaluación. Entonces, vamos a hacerla con imágenes también. Nuestros chicos son muy visuales. Entonces, vamos a preguntarle a Kim cuáles no son redes sociales. Ellos son expertos en redes sociales. Vamos a ver qué tan expertos son. Aquí también es importante la comprensión de lectura. porque si ellos leen bien la pregunta van a darse cuenta de qué es lo que deben marcar. Entonces, en la opción uno vamos a ponerles Gmail. Entonces, aquí vamos a ponerle Gmail. Y aquí está el ícono de insertar. En la segunda vamos a colocarle varias. Aquí se pueden colocar las opciones que nosotros queramos. Entonces, no hay límite de imágenes en esta opción. En la otra tampoco. Listo. Ya tenemos la tercera pregunta y vamos ahora a hacer la cuarta pregunta. Y vamos a darle donde dice añadir y esta vez sí nos quedó abajo muy bien. Esta pregunta es muy interesante porque aquí vamos a ponerle al estudiante a subir un archivo. Entonces, aquí vamos a seleccionar la opción subir archivos. permitir a los encuestados permitir subir archivos desde Drive. Entonces, le vamos a dar continuar. Entonces, aquí vamos a decirle sube una fotografía tuya. Número máximo de archivos 1. Tamaño máximo de archivos 10 megas. Permitir solo cierto tipo de archivos. entonces vamos a colocarle dibujo imagen bueno ya dibujo o imagen listo la vamos a poner obligatoria también y listo. Entonces, ya hemos completado las cuatro preguntas que van a estar incluidas en esta evaluación y vamos ahora a entrar a la configuración y vamos a convertir este formulario en un cuestionario porque hasta ahora no es más que un que una encuesta. Entonces, vamos aquí a la tercera pestaña donde dice cuestionario y vamos a darle a activar este botoncito o esta palanquita que dice convertir en un cuestionario y bueno entonces vamos a darle guardar y ya lo hemos convertido en un cuestionario. Esto nos va a permitir poder colocar respuestas correctas o incorrectas en el caso de que sean preguntas cerradas y también vamos a poderle asignar una puntuación para que nos dé un ponderado y una nota final. Entonces, vean que aquí nos aparece algo que dice clave de respuesta entonces vamos a revisar cada pregunta. Aquí donde dice clave de respuesta esta es una pregunta de argumentación vamos a colocarle dos puntos a esta pregunta. Entonces, esta clave de respuesta tenemos que colocar cuál es la correcta. Entonces, la que mejor representa el pishing es esta. Esta es la correcta. Aquí se nos pone un chulito verde y también vamos a colocarle la puntuación. A esa vamos a colocarle un punto. La tercera pregunta de las siguientes opciones marca aquellos íconos que no sean redes sociales. Entonces, aquí también vamos a darle en clave de respuesta. Tenemos que darle clic encima de la pregunta. En cualquier parte pero en la pregunta. Clave de respuesta aquí, ¿cuáles son las opciones? Las que no son redes sociales. Pues, Gmail no es una red social. Mozilla tampoco es una red social. Kahoot tampoco es una red social. Y Classroom tampoco es una red social. Las demás, sí, las demás, Linkedin, Facebook e Instagram son redes sociales. a esa le vamos a dar también uno. Ya llevamos cuatro. Y por último, sube una fotografía donde aparezcas con un pequeño letrero o minicartelera. Aquí el estudiante pues va a subir una fotografía o un archivo. La clave de respuesta aquí en este caso es un punto también para así completar cinco puntos. Entonces, luego le vamos a dar listo. en este ojito aquí en la parte superior derecha al lado de la configuración en el ojito vista previa y vamos a poder tener una vista previa de nuestra evaluación. Y como todas son obligatorias no nos va a permitir avanzar sino hasta que nosotros coloquemos el nombre y el apellido. Entonces, vamos a colocar aquí Diana Padilla y le vamos a dar siguiente y aquí nos va a aparecer la evaluación. Como yo estoy recogiendo los correos acá en la parte de arriba me va a aparecer la cuenta con la que va a quedar registrada la evaluación. O sea que si ustedes tienen G Suite les pueden decir a sus estudiantes que ingresen a realizar la evaluación con la cuenta institucional del colegio. Entonces, miren aquí cómo aparece la segunda pregunta. aquí le aparece también cuántos puntos tiene cada pregunta y la última para que suba el archivo. Ese archivo lo puede subir desde el dispositivo perfectamente, no hay ningún problema o desde Google Drive y luego le aparece para que envíe todo. Como todas las preguntas van a salir obligatorias este mensaje va a aparecer siempre que un estudiante deje una respuesta sin marcar. En la configuración entonces general recopilar las direcciones de correo electrónico si es súper importante recopilar las direcciones de correo electrónico limitar a una respuesta entonces que respondan una sola vez si ustedes quieren que respondan varias veces lo pueden habilitar para que respondan más de una vez pero yo sugiero limitarlo a una respuesta para que obviamente tenga ese sentido acá los encuestados acá también preguntan si los encuestados pueden editar después de enviar no la idea es que no corrijan ver gráficos de resumen y respuestas en el texto no tamaño máximo de todos los archivos subidos un gigabyte está bien la presentación mostrar barra de progreso si puede ser orden de preguntas aleatoria también para que les vayan saliendo en diferente orden que a los demás y aquí un mensaje de confirmación entonces has terminado de completar tu evaluación satisfactoriamente listo entonces ya hemos terminado colocado las claves de respuesta que es súper importante para esas preguntas que nos pueden facilitar un poco el trabajo porque ya sabemos que hay algunas que son abiertas y que las debemos revisar nosotros mismos y bueno listo tenemos puntos totales de la evaluación en este caso son cinco ahora bien ustedes pueden personalizar este diseño aquí en esta paletica de pintura pueden personalizar el tema pueden cambiar la imagen del encabezado esta de acá si quieren seleccionar una imagen distinta acá hay muchas por ejemplo en elegir tema hay muchas entonces ustedes pueden colocar la que mejor les parezca también pueden cambiar el color de fondo pueden colocar el estilo de fuente también pueden cambiar el color de fondo pueden colocar el estilo de fuente aunque para mí debe mi recomendación es aunque yo recomiendo siempre que escojan una fuente que sea fácil de leer que por ejemplo la que es decorativa el paso final es enviar la evaluación entonces en el botón de la esquina superior derecha que dice enviar aquí vamos a tener varias opciones para enviar el formulario como lo es enviarlo a través de correo electrónico enviar el link aquí podemos colocar este enlace o acortar la url me parece bastante práctico y le vamos a dar copiar podemos publicarlo también en un grupo que tengamos un grupo privado de facebook podemos publicar la evaluación ahí o lo más apropiado también es en nuestra plataforma educativa si utilizan google classroom astrology o moodle o la que ustedes utilicen hay muchas entonces van a poder compartir ese link por ahí y le van a dar copiar eso es básicamente todo lo que ustedes hacen copian el link del formulario ahí y lo pegan allá donde ustedes lo vayan a compartir con los estudiantes o lo mandan por correo electrónico aquí pueden cerrar sin ningún problema eso queda guardado automáticamente aquí en google drive me aparecen recientes pero también me puede aparecer en mi unidad ahí o si yo quiero destacarlo le doy clic derecho añadir a destacados y ya luego 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 cuando le dé clic en destacados me van a aparecer todos los archivos destacados que yo tenga y le voy a dar doble clic para abrirlo nuevamente para un estudiante contestar va a contestar normalmente aquí va a colocar todas sus preguntas todas las respuestas ustedes van a poder ver las respuestas acá en esta pestaña de respuestas en este momento no hay ninguna podríamos hacer el ejercicio en un video siguiente y porque ya después me queda muy largo este y aquí van a poder descargar una hoja de excel para que puedan observar cómo se les crean las respuestas de los estudiantes obviamente esto también se guarda en google drive la puntuación todo espero que este video les haya gustado que les haya parecido útil que lo puedan poner en práctica que les hayan parecido interesantes estas opciones de respuesta si tienen algo adicional para agregar para retroalimentar en los comentarios súper chévere porque esto nos va a permitir empaparnos de más conocimiento entre todos ya que somos una comunidad y bueno no siendo más nos vemos en otro video chao 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 chao